Música Operación Antipulpo Operación Antipulpo ha sido el nombre con el que los investigadores del caso han denominado a la intervención que ha llevado a 10 funcionarios dominicanos y personas ligadas al gobierno de ese país a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA Los señalados por corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas fueron trasladados a la cárcel preventiva que opera en el edificio que aloja la Fiscalía del Distrito Nacional Dominicano y cuya seguridad se encuentra bajo el control del nuevo modelo de gestión penitenciaria La lista de apresados está conformada por Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, institución que el presidente Luis Abinader dispuso disolver Además, Carmen Magalís Medina, exdirectora administrativa de dicha entidad y Alexis Medina, ambos hermanos del ex presidente Danilo Medina Sánchez También Rafael Germosén Andújar, ex contralor general de República Dominicana entre el 2012 y el 2016, primer periodo de Danilo Medina mientras que del 2004 al 2012 fue gerente de auditoría corporativa del Banco de Reservas en el gobierno de Leónel Fernández Además, fue arrestado Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública en el primer gobierno de Medina y Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE y el ingeniero Máximo Suárez Asimismo, Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez Julián Esteban Suriel Suazo José Dolores Santana Carmona Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Núñez completan la lista Antipulpo Antipulpo y Odebrecht Al igual que los primeros arrestos del caso Odebrecht el operativo Antipulpo también se realizó un día 29 pero en este caso de noviembre hoy todo se ha convertido en un juego de ping pong porque los intocables siguen tan campantes como el whisky aquel Los intocables un proceso informativo de TV y NCTV que ponemos a la consideración de todos para refrescar los actos corruptos que dañan la historia de la República Dominicana No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos Somos Más Periodismo para gente ocupada como debe ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.